y gracias por aceptar ser fiestero algunas personas que yo les pedí de favor que hicieran la fiesta verdad y algunos de voluntad se anotaron gracias se los agradecemos toda la todo el pueblo de san juan minas se los agradece con todo el corazón y todas las guanachitas también gracias gracias a todos los pero estamos hablando por el fiscal el señor selenino torres y esposa y la comidera la señorita melissa evaristo y familia y el almuercero el señor felix nicolás y esposa el atolero jason gama y familia mamá y abuelita y el señor margarito esquivel y esposa y familia y la familia de villa y la familia de villa también villa y corral falso villa y corral falso villa y corral falso y la familia de guatemala guatemala y la familia de ajuchitlán también trajo corra bueno y pues vamos a hacer el nombramiento de los piesteros que van a entregar y vamos y voy a mencionar primero el piestero que va a entregar y luego el que va a recibir y así lo vamos a ir pasando la luz y el señor el señor celestino torres celestino torres va a entregar al joven keller anacleto entonces seguimos con la comidera Melisa Evaristo entrega al señor Alberto Chamu y recibe su representante la señora Carmen Nájera. Y el Chichitlán se sigue haciendo presente. Seguimos con el almuercero el señor Félix Nicolás y entrega al señor Timo Esquivel. Seguimos con los atoleros, el niño Jason Gamba va a entregar a la señora Reina Blanca. ¡Aplausos, aplausos! Siguiente atolero, número dos, la señora Refugia Suárez. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Arriba! ¡Arriba! Quiero pedirles un fuerte, fuerte aplauso para los billeteros que le entregaron hoy y este año, que le pasaron la luz a cada uno de los billeteros. ¡Aplausos, aplausos! ¡A la luz de la fe! ¡A Juan Bautista! Y también quiero pedirles un fuerte aplauso para los futuros billeteros. ¡A la luz de la fe nos ilumine! ¡Bravo, Amaro! Bueno, aquí los billeteros dan gracias a los que entregaron y aquí los que van a recibir. ¿Ustedes, por favor? De rodillas. No, 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 como pueden. Ahorita, hermano. Aquí están los billeteros que están entregando. Son tres, cuatro... Ahorita van a pasar los billeteros que recibieron. Ahora van a pasar los billeteros que recibieron para el año 2025. ¡Hasta,銀販! ¡A la luz de la ..." ¡ Stark! ¡A la luz de la Covid! Me voy a acercar. ¿A la luz de la cozbara? ¿Qué es la luz que cerca? ¿A la luz que se encuentra? Pero me va a acercar. ¡Nivena, t¡¡¡¡¡¡¡Sí! Pero loanta... Loop raneta... Los atuleros que no se vayan porque los atuleros van a repartir su atole. ¿Ya lo repartieron? No, la gente van a repartir aquí para toda la gente. Y un fuerte aplauso para los atuleros que nos pudieron. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponga! ¿Esta se la lleva? Vamos a finalizar el video, gracias, muchas gracias a todos, por favor suscríbanse, denle un like a todos los nuevos suscriptores, gracias, les agradezco mucho, 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 mucho gracias, estaremos viendo estos videos lo más pronto posible, gracias.